El Caracara Bienvenida a bordo doña Magal ¿Señora o señorita? Señorita ¿Y te gusta así señorita? Por supuesto, me siento contenta Más feliz todavía ¿Cuántas veces te has enamorado en tu vida? Ay, qué pregunta Yo creo que He querido mucho Pero yo creo que No me ha llegado la hora a mí de enamorarme todavía Yo creo que enamorarse Es cuando tú tienes una pareja Y tú aguantas todo Aguantas todo Sea el mal genio la persona Que la persona te engañe Que la persona te Llega a levantarte la mano Porque también Yo creo que hay mujeres Por supuesto que sí Pero yo creo que yo no he aguantado ninguna de esas cosas Entonces yo nunca he estado enamorada He querido mucho así ¿Y cuántas veces has querido Magali? Yo creo que tres ¿Tres por año? Tres veces Querer, querer, querer con amor Yo creo que fueron Tres personas que yo quise Pero las demás son pololeos Uno tiene Ah, ya O sea, hay varias categorías Sí Querer tres veces Por supuesto Pololeo Así nomás Así nomás Que te gusta nomás ¿Y cuántas veces han sido los que te gustan? A ver los que me gustan Bueno, generalmente si decimos que me gustan Me gustó mucho una persona Pero no No es de acá, de Chile Es una persona de afuera Era vuelta larga Sí Y amor, amor así, total No No O sea, enamorarse yo creo que son cosas más grandes Son palabras grandes Hay mujeres que yo me saco el sombrero Digo, qué lindo cuando estás enamorada Porque tú aguantas todo Estás viviendo con una persona de 16, 25 años Y la aguantas porque aquí Porque se aguantan todas las cosas Y yo no puedo Yo no No, no Yo Yo prefiero No sé No soy aguantadora con las personas No soy aguantadora ¿Qué signo eres Magali? Leo Chupa Soy una persona que Si son correctos Yo soy correcta Si a mí me quieren Leo de julio ¿De qué día? 3 de agosto 3 de agosto Leo, Leo Leonina de corazón Llorona, apasionada Muy buena voluntad Me gusta ayudar mucho a la gente Saco las garras también Cuando hay que sacarlas Pero recapacito siempre Me disculpo cuando yo Cometo errores No me cuesta pedir disculpas No me cuesta pedir perdón Creo que soy una persona Apasionada por lo que yo hago Me emociono muy rápido Amo mucho a la gente ¿Qué te hace llorar Magali? Así pero Yo creo que a mí me hace llorar muchas cosas Por ejemplo Mi carrera me ha hecho emocionarme Hortas veces Cuando veo el cariño de la gente Y cuando tú de repente estás en una parte Y que alguien te dice Sale a la calle Y te dice Porque estoy comprando Y viene alguien que Que es del tiempo del Festival de Laguna Y te dice Mi amor ¿Cuándo va a volver? Nosotros la amamos Todo en mi casa la amamos La admiramos Usted Para nosotros Es la mejor artista Todas esas cosas me emocionan Porque hay gente que todavía Sigue tu carrera Cuando un Lolo Te escribe en el Facebook 17 años Y mi hija me lo muestra Y me dice Mamá ¿Por qué te escriben los Niñitos De 17 años? Viva la reina Te amo reina Te mando un beso O sea Esas cosas te emocionan Porque tú dices Como tú Le puedes gustar a un niño Porque te siguen tu carrera Y porque tú eres un ícono Para esa gente Entonces Lo otro que me emociona Es mi hija Cuando mi hija la veo crecer Y la veo que va bien Que ella quiere tener Una carrera También de artista Y veo que ella Se esfuerza también Porque quiere ser Como la mamá Pero quiere esforzarse Igual que la madre Me gusta Cuando ella lo hace Porque yo quiero que No sé Pues todos los valores Que yo le he enseñado A mi hija Somos las dos solitas Yo la crié sola Ella desde los tres años Entonces por eso Yo te digo Que yo amor grande Yo no he tenido Por una persona Yo creo que el amor Más grande Es por mi hija Esas cosas me emocionan Me emocionan Los animalitos Yo amo mucho Los animales Me dan mucha Los perritos Los gatos Bueno todos Pero los perritos Y los gatos Son preciosos Los perritos Los gatitos Y los hombrecitos Sufro mucho también Cuando vea A la gente Que está con problemas Y yo como concejal Trato de Solucionarlo Y cuando no puedo Bueno Golpeamos puertas Busco amigos Amigos que de repente Me han pedido ayuda Entonces yo también De vuelta a la mano Les pido también Ayudo para ayudar A nuestra gente ¿Tú te autodefines Como un artista? ¿Cuál sería tu autodefinición Desde ese punto de vista Magali? A ver Como artista Sí Artista en todos los sentidos Yo creo que artista Cuando canto Cuando bailo Cuando gesticulo Con las manos Cuando me pongo En una esquina Y me paro Yo no me paro Como cualquier persona Me paro como artista O sea yo no me puedo parar O sea algunos me dicen Posera Pero es que no es Es una pose mía Yo soy así ¿Y siempre fuiste así? Siempre fui así Yo desde muy niña ¿Desde cuándo? Tienes esa cosa En el corazón Esa manera No yo cuando chica Yo agarraba un palo A la escoba Y yo siempre fui artista O sea yo cantaba Se iba arriba En la micro Con la familia Cuando se juntaba El choclón Y partían a la fiesta Del tío Y de vuelta Venían medio Jufífolos Para poder decir Que cante la niña Y yo cantaba arriba en la micro ¿Y cantabas qué? Y cantaba Cantaba de la Brenda Lee Pero vamos a chapullar Dale, dale, dale Si el caracal es así Yo decía Y yo bailaba Y hacía bailar A todo el mundo Y toda la gente En las micro Me aplaudían Si a mí me gustaba A mí no me daba vergüenza Si yo Yo cantaba En todas partes Yo empecé cantando En una radio Después canté En un circo En una carpa de circo Que llegó a la población Y ahí Fui a cantar El caballero de la carpa Me fue a buscar Y dijo ¿Se enamoró? El caballero de la carpa Se enamoró ¿Usted tiene una niñita Que canta? Le dijo a mi papá Le dijo Sí Oiga, ¿por qué no la lleva al circo? Que toda la gente La quiere verse En la población Y partí yo ¿Y tú tenías cuántos años? Yo tenía 13 años Ya Y ahí partí con mi mini falda Yo Te lo voy a preguntar Yo dije con mini Me imagino Porque tenía Me imagino Me imagino Ya Yo dije un día Yo quiero ser grande Yo quiero Si ya he hecho cosas Yo quiero inventar algo Que yo quiero crear algo Quiero traer algo a este país Que le gusta a la gente Que impacte Y fui vedette Por casualidad No porque yo haya querido ser vedette Y no es que un día Me puse un bikini de una vedette Y me puse pluma Y me miré al espejo En la casa Sí Y me encantó Me encantó De ahí nació eso Claro que mi papá Casi se murió ¿Cómo se le ocurre a esta niñita? Dijo andar mostrando Dijo Pero no Pero si la vamos a cuidar Claro ¿Y qué la vamos a cuidar? Le olvidaste Tenía que andar uno Detrás del mío Y me acompañan al humoresque Y al picaresque Para que yo fuera a actuar ¿Y cuántos años estuviste En esa pega? En esa cosa que te fascinó Métale pluma Bikini Los muchachos Los pelados La primera fila Y todo el show ¿Cómo anduvo esa cosa? Bueno En eso yo creo que fueron Como cinco años Cinco años que estuve Pero en todos los programas En todas las fiestas Claro Porque Bueno Yo decía Si este es un show Pues yo no estoy haciendo nada malo Yo lo presentaba como show Yo bailaba Cantaba Y después me aburrí del bikini Y todo Entonces dije Ay no yo quiero hacer otra cosa Y ahí empezamos a crear Cuando yo conocí a Iván de Toledo Bailarín flamenco Que fue el pololo que yo tuve ¿El primero? No el segundo Yo tengo pololito Pero un pololito Pero ese fue un pololo serio Ya Ya A él Nos unimos Y él tenía otro compañero Que bailaba en flamenco Ellos eran bailarines Muy muy espectaculares Del flamenco Eran verdaderos Tenían guitarrista flamenco Y le dije Mira nos vamos a unir Y yo necesito hacer un show Con ustedes Como yo soy la sensualidad Yo soy la vedette Y todo Yo me voy a vestir de flamenco Y yo voy a cantar flamenco Entonces me dijo Pero tú soy vedette No Yo canto Punto Y ustedes van a ser los bailarines Y tú vayas a tocar la guitarra Y empezamos a armar el cagüempo En un año Estuvimos encerrados Puro siendo flamenco Estudiando a la Lola Flores A la Lolita A la María Jiménez A la Maruja Garrido Que eran todas gitanas Que venían de España Y nosotros nos conseguíamos Todos los discos Y empezamos Se nos pegó esa onda Y como yo siempre fui Me gustó mucho cantar a mí La música española Entonces Fue como Una magia Que nació Y ahí empecé a cantar Todas las canciones Como el Tod Una Vida Todo flamenco Amaneció en tus brazos Que sea una pasadita Cántate algo De esos temas que Amaneci otra vez Entre tus brazos Y me quedé llorando Todavía Me despertaste tú Casi dormido ¿Te gusta? Sí Madre de Dios Toda una vida Me estaría contigo No me importa En qué forma Ni cómo Ni dónde Pero junto a ti Hay toda una vida Un día voy a venir con guitarra Y te voy a cantar Una hora y media Feliz que era el Caracar Oye Y cuando lo vuelves a cantar Te emocionas Hasta la lágrima Sí Por supuesto que sí Porque son canciones Que Mira le gustó mucho a la gente Porque en ese tiempo Happening con Ha Estaba recién En su apogeo Y un día yo estaba Armando ya este show Y teníamos el debut Para la prensa En el Teatro Alcázar Sí Entonces Yo dije Bueno aquí O me voy abajo O me voy muy arriba ¿Por qué? Me dijeron Porque me voy a tapar Pero ¿Cómo te has ido a tapar? Si tú siempre mostrar No, yo me voy a tapar Voy a salir de flamenco Pero todos me decían Pero Magali Bueno ya Los periodistas Vamos a ir a ver tu show Llegaron todos los periodistas Y ese día Que estaba ensayando Me llama Jorge Pedrero Jorgito Que le va a dar un saludo Muy grande a mi amigo Porque él fue el primero Que dijo Magali Este es el artista Y me llamó Para que Fuera a hablar con él Un día lunes Me dijo Sé que tienes un show flamenco Y como un destape español Yo le dije Sí Me dijo Quiero que vengas el lunes Fuimos Tuvimos un debut Muy muy espectacular Porque al otro día Pusieron Murió la vedette Nació la rumbera O sea Claro Nació la reina Y la rumba Y todo Me entendió Claro Porque le gustó mucho El show a la gente Y ahí Jorge Pedrero Me dijo Quiero que hagas El mismo show Ese mejor Que lo hagas Con el Pepito TV Yo le dije ¿Qué vas a hacer? Me dijo el Pepito TV Hace como travesura Con el que él va a bailar Español Y vaya a salir en la tele Y era la primera vez Que salíamos nosotros En televisión Ya po Éxito Artiro Y después me llamó Enrique Raúl Menadier Que era el Festival de la Una Y estaba Enrique Malruenda Y ahí empiezo Y ahí yo no me bajé Nunca más del Festival de la Una ¿Cuántos años que viste entretenido? Tuve 10 años ¿10 años? Sí ¿Todos los días? 10 años Descansamos Yo creo que Almea hacía 3 3 programas grabados Para todas las semanas O sea Era como Ya Yo ya estaba cansada Porque hacíamos después Sábado gigante La Feria de las Sorpresas El show de la medianoche Era jurado ¿Cuánto vale el show? A todas Hasta almorzando en el 13 Estuve Estuve con Antonio Bodano Y en todos los programas Magali ¿Qué fue lo mejor de toda esa década? ¿Qué fue lo más duro? ¿Qué fue lo peor? ¿Cómo lo ves a la distancia A la perspectiva del tiempo? A ver De esa época Yo creo que estuvo Para mí Fue bonito Porque había muchos programas Que se abrían Hacia el artista chileno O sea Había mucha Mucha competencia ¿No es cierto? Había muchos cantantes Que salían Como Artistas tan buenos Que había tantos grupos Había tantos grupos Tanta gente que participaba O sea Tú prendías un canal Ahí estaba Juan Antonio Labra Andrea Tesa La Soledad Guerrero Tanta gente que está perdida En el ambiente Y que son buenos artistas Ya Después Acá al otro lado Marco Aurelio Luz Eliana Gloria Benavides O sea Había 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 gama Había gama Como para presentar Tantos artistas Todos tenían trabajo O sea Hacían gira Y todos andaban en gira Enrique Maruanda Se daba el lujo De hacer gira De 30 días Y todos los días Estuábamos O sea Había En ese tiempo Estaba muy bien La televisión Para mí No fue amargura Nada Fue felicidad Porque había Harto trabajo Teníamos espacio Y el que grababa Era el que cantaba Porque ahí Nadie se arreglaba La voz O sea No es como ahora Era la realidad pura Claro El que sabía cantar Estaba en televisión O si no no Una pausa Estamos en el cara a cara No se mueva Volvemos Estamos con Magalia Acevedo Y disfrutando Las exquisitas Cecina Chiñal Volvemos Cuando cara a cara Continúe Mi hija estaba en Chile Y yo decía ¿Cómo digo Que yo no me voy Porque me estafaron? ¿Qué? Música CC por Antarctica Films Argentina